Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTES y en esta ocasión voy a hacer un unboxing del nuevo mazo de New Blood de los trémeres ¡Ay, perdón! ¿En qué estoy pensando? Es que se me va un poco la cabeza y son los asamitas nuevos pero claro, me confundo, me confundo, no sé por qué será Bueno, procedo con los trémeres Uy, otra vez, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de abrirlo con una mano Lucho, lucho Y lo consigo Fuera Bien Aquí está Bueno La carta de ayudita Y vamos a ver Tenemos aquí un trémeres con obfuscación y taumaturia avanzada Muy bueno, ¿vale? A cuatro con una avanzada, perfecto Buenísimo, me gusta No tiene título, camarilla Trémeres de la camarilla Que no, que son asamitas No, son trémeres Bien Un príncipe Bueno, este ya venía en el mazo En el mazo de los asamitas La amiga Farad El Justicar Que para mí es de lo mejorcito Y este Yo tengo un mazo hecho con este Y es canela Vamos, me parece de lo mejor Justicar Dos Justicar Vienen en este En este mazo Perfecto, ¿vale? Viene genial Dos Justicar La nueva Que es la Oluwafunmilayo Que es capacidad 8 Príncipe del lago Con lo cual podemos usar las segundas tradiciones Y más uno intercede durante acciones políticas Tiene las tres de clan Más auspes Que bueno Podemos implementar la auspes Si nos interesa Pero me parece brutal Este vampiro Me parece absolutamente brutal Muy bueno El príncipe del lago Y puede sustituir Una de las carencias Que teníamos Con la ofuscación ¿Vale? Y un War War Maxan ¿Vale? Que es otro príncipe Que Bueno Ni tan mal Yo no sé No sé Si es que a mí Me han venido Dos Justicar No, son seis Eso es correcto Es correcto ¿Vale? Pensaba yo que me había venido Uno de más Pero no Es correcto La crista Genial Y sobre todo El vampiro nuevo Sobre todo porque tenemos Dos Justicar Y uno de estos Estos son como Acompañamientos Y todos tienen títulos Todos pueden Usar Sus segundas tradiciones Menos el Pitufo de cuatro Que es muy bueno también En mi opinión ¿Vale? Y esta es la crista Con lo cual Con dos Voy a hacer el mismo proceso Que hice con el mazo Brulla Con dos mazos de estos Hacemos un mazo Para jugar Muy Muy decente ¿Vale? No son De acuerdo que no es un mazo De torneo Pero Pero se la aproxima ¿Eh? Amigos Bueno vamos a seguir Con el Unbossi A ver que es lo que trae El mazo De los Banu Alamud Que es una máster Localización Que pide asamita Y Y después de que Un asamita Que tú controles Sangre exitosamente Pones el Pool que haya perdido Ese matusalen En esta carta Y durante el paso De una acción política De asignar votos Tú puedes quemar Los equis contadores De esta carta Para dar a un vampiro Con tu controles Me parece muy buena Alamud siempre ha sido Una cartaza muy buena Un alconte Que quiere Es una Esta votación Yo hace mucho Que no la he visto Pero si No es mala Requiere un principio Injusticar Elige un vampiro De la camarilla Y si el referendo Tiene éxito Esta carta La pones en ese vampiro El vampiro Con esta carta Puede entrar en combate Con un vampiro Con más uno Sígilo Como una acción directa Y los vampiros Que intenten bloquear A este vampiro Tienen que quemar Uno de sangre Las casas de sangre No son llamadas Al vampiro Que tenga el alconte Y cualquier vampiro De la camarilla Puede hacer un referéndum Para que más Esta carta Es una acción De más uno A sigilo No me parece Nada mal El alcorte Un banning man Bastante bien El banning man Nos sirve para Es que Bueno El banning man Con un vampiro de nueve Bueno vale Todavía Si el contrario Tiene vampiros Más jóvenes Sí Bueno Yo es que los banning man Si no llevo un vampiro de diez No lo meto Pero no está mal implementado Aquí Bueno Es una política Yo hubiera preferido Un parity chief Pero bueno Está bien Un trono negro Muy buena carta Que la giramos Y nos da dos votos Y podemos Y podemos girar Esta carta Después de que Un banu hakin Una samita Con un contrato No De que un minion Que tenga un contrato Asignado A un asamita Que controlemos Y que haya dejado La región ready Que lo hayamos De una paliza Y si hay Eso por Giramos la carta Y ganamos un pull No está mal Bueno Celeridad Pues dos golpes adicionales Con celeridad Que Que lo pueden hacer Todos Menos Estos dos El wallmarchun Y el pitufo Vale No está mal Un par de blue No está mal Una Una sesión cerrada Esto hace que solo Que los vampiros Conocen de la camarilla No pueden votar En las votaciones Que tú hagas Vale Con lo cual Nos aseguramos una votación Intervención de los antiguos Un mazo interced Pero solo durante Un sangrado contra ti Y no la reemplazamos Bueno No está mal No la podemos usar Junto con otra carta Que se llama Tásticas de manada Pastácte En la misma acción Bueno Cuarta traición Una acción que requiere Un principio de injustica Y añade Es como un gober Vale Y añade tres A un vampiro Más joven En la zona incontrolada Pues de estas Pues hay un par No está mal Grubbing de protes Movemos tres Estos son aceleradores Para sacar más rápido A nuestro vampiro De la zona incontrolada Mueve tres Mueve tres De sangre De un vampiro Ready Que tú controles A un vampiro Más joven En la De el mismo clan En la región incontrolada Pues es parecido A la cuarta tradición Pero como carta master El retribution De Jaquilau Ponemos esta carta En juego Y durante una acción De sangrado Quemamos una carta De combate Y tenemos más Uno sangrado Una nada más Las hambres de Mardu Que Bueno Esto es La base De los nuevos Asamitas Que metemos Un par de A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hambres de Mardu Ni tan mal Ya tenemos Con un par De bazos De estos Ya tenemos El dolor La La marca La marca Del cazador Que es un Entrar en combate Sin Con una maniobra Opcional No Con una presa Opcional Y que En la primera ronda Si la juegas A superior El oponente No puede jugar No puede Como golpe Terminar el combate Vale Para evitar Los mayestis Pues Dos Tres Vale Un Camerilla Segregation La ponemos en juego Requiere Un príncipe Justicar Y Durante Cada Cada Matusalén Que controla Un Vampiro Que no sea De la camarilla En cada fase Enderezada Quema un pull Y esta carta Yo quiero recordar Que era acumulativa Ya no me acuerdo Vale Lo tengo que mirar Y que Los matusalénes Pueden quemar Un vampiro Con ese de la camarilla Y queman esta carta Durante su fase Master Vale Y queman esta carta No me acuerdo Si era acumulativo O no Más cartas Un califán Que esto A mi me sobra Porque la veo cara Dos pulls Daño fuerza Monogravantes Bueno Se puede hacer algo Con esta carta Yo no No suelo meter esto Pero bueno Ahí está Un cabal community Pone esta carta en juego Y los asamites Tienen más unos sigilos Cuando sangran Cualquier minion Puede quemar esta carta Como una acción directa Y los tremere Tienen más unos sigilos Durante esta acción Para quemar esta carta Un tremere Tiene más sigilos Como son que Son tremere Con tremere Hacen sus cosas Muy buenas Vale Es directamente Es un poco cara Pero que tu asamite Sangren de dos Por la cara Y luego que vengan A romperla Si quieren A lo mejor Se encuentran contigo En medio Cabal glory Vale Piden asamita Es una acción De más unos sigilos Y es única No la puedes usar Si cualquier acción No Si cualquier Acción no mandatoria O sea Si tu has hecho algo Durante el turno Antes que el cabal glory No la puedes usar Tiene que ser La primera acción Que haga Y si has cazado No importa Cazar es mandatorio Pero si has hecho Otra cosa Que no sea O sea Cualquier cosa Que hayas hecho No mandatoria Cancela Que puedas usar Esta carta Tiene que ser La primera Que juegue La pones En un asamita Y lo endereza Esa asamita Tiene más un asangrado Y si tu presa Es Si matas a tu presa Ganas cuatro Pules adicionales En vez de seis Ganas diez Y luego quemas Quemas tu carta Durante tu fase Enderezada O sea La tienes que usar En el turno Que la vas a poner Esto es para cuando Ya sabes Que vas a cargarte A tu presa Pues en vez de ganar Seis pules Ganas diez Para mi es una carta Muy circunstancial Y que depende mucho De que te vayas a cargar A la presa De jugar en el momento Adecuado Yo Bueno Hay un par de ellas Yo esto No lo suelo meter No digo que no sea efectiva Pero Si se te dan Las condiciones adecuadas Para utilizar estas cartas Es un rizar el rizo Que te puede ir bien Bien Pero también te la puede comer Con papa en la mano Muy fácilmente Hasta que se dé ese caso Para rematar Si te sale bien De puta madre Claro Bien Lening Refleje Una de las que yo creo Posiblemente Que es la mejor carta Que han sacado En este mazo De los Banu Anja King ¿Vale? Es una carta de celeridad Que pide uno de sangre Y te da un golpe adicional En básica Pero lo bueno es En avanzada Tu pagas el uno Y aparte Quemas X de sangre Para tener X golpes adicionales Por ejemplo Quemo cuatro de sangre Pues cuatro golpes adicionales Y que pueden ser Cuatro robos de sangre O sea que tu golpe primero Por ejemplo Roba dos de sangre Y luego Pues Quemo cuatro Y robo ocho de sangre O robo Seis de sangre Más los dos de antes Y luego te doy Un golpe normal Y te vas a la poza O sea El Lening Refleje Me parece Brutal Fundamental Yo tenía algunos Y lo tengo metido En el mazo Y es un tiro Jugar esto Y mandar a alguien A la poza Salvo Y además Como son robos de sangre Pues Poco pueden hacer Con un golpe adicional En fin Pues un par de Lening Refleje Que si fueran tres Estaría mejor todavía Pero dos Bueno Aceptamos On the Quai Bueno Pues Para enderezarnos Yo hubiera puesto Segundas tradiciones Tenemos Príncipe Utical No entiendo Que hace el On the Quai aquí Pero bueno Igual están más adelante Que no los he visto Ojo Yo estoy aquí adelantando Parity Antes me quejaba De que no había parity Pues sí Sí los hay Hombre Es que es más ilógico Un parity Me mola más A ver Un par de parity Correctísimo Un par de parity Un contrato Para asignarlo A A A otros vampiros Y si lo tumbamos Ganamos tres de pulé A mí esta carta Me parece Una Tupendísimo Un par de ellas Me parece bien Cartaza Resiste al glass No me No se me cansa la boca De decir que esta es una De las mejores cartas Combos que hay Junto con el iron glare Que me encanta también Nos cuesta uno Correcto Vale Nos cuesta uno Pero es que tenemos Más uno de sigilo Con celeridad O sea Sabéis la de mazos Que llevan celeridad Que Los toradores Por ejemplo Los brulla Y aparte Es que También te puede servir Como una presa Con una maniobra O sea Es brutal Me parece una cartaza Versátil Y útil En todo En combates En acciones En lo que quieras Maravillosa Resil de algras Tres Correctísimo Estupendo Tres Resil de algras Perfecto Segundas tradiciones Ya estaba yo aquí Rajando sin motivo Claro que tenían que venir Segundas tradiciones El on the quai Bueno pues para estos dos Para este no está mal Bueno Una Dos Tres Cuatro Segundas tradiciones Un ender salte Con más dos interceptas O un más dos interceptas Ni tan mal Side strike Una cartaza muy buena También No pide sangre Una esquiva Un golpe adicional Una esquiva Nos puede salvar De la muerte Ahí chunga Una Dos El Chaloway Pagnai Que nos da La maniobra En avanzado Que esto es lo que yo siempre Me he quejado De la crista De estos Asamitas nuevos Que quitando el Justicar El resto de acompañantes Tienen que depender Del Resil de algras Sobre todo Para las maniobras Y gastarse de sangre En cambio ya Afortunadamente Tenemos a esta pava Que bueno Por lo menos Nos curamos un poquito Con la maniobra Y más uno sigilo Bueno que sigilo Siempre nos ayuda a entrar en combate O a ese sangrado Que nos hace falta Tal Muy bien El Wessel Control El Wessel Control Pues es una carta De taumaturgia ¿Vale? Que yo he visto Más de determinado Con esta carta Pero bueno La usa Antes de que el rango Sea determinado La primera ronda del combate Y solo puedes jugar Uno cada combate Ambos combatientes Cada Y cada Retainer en ello Por ejemplo Unos pollos O sea Se llevan un daño Imprevenible Ambiental Antes de que el rango Sea determinado En cada ronda De este combate Cada ronda Vamos a ronda 2 Otro Vamos a ronda 3 Otro Y además La cantidad de daño Infringido Se incrementa en uno Cada ronda Su se cuenta O sea En la ronda 1 1 En la ronda 2 2 En la ronda 2 3 Esto es un dolor Sobre todo Nosotros que robamos sangre Que podemos permitirnos Pagar Wessel Control O sea Muy bien Uno Bueno Igual un par de ellos Ahora cuando hagamos el mazo Irá mejor Windance Una carta promo Que Que bueno Que yo Yo la he metido Y Funciona muy bien Es un salvavidas Es una esquiva Con una esquiva adicional O sea Esto es un salvavidas Contra mazo Que te la puedes liar A larga distancia Con agravantes O con O con cosas O bueno A cortas Si no hay mortas De por medio Una esquiva Con una esquiva adicional Muy bien Estupendo Excelente Esto Esta era una carta promo Esto no había manera De conseguirla Pues afortunadamente Ha estado reeditada Por cierto Las traseras Nunca No las he mirado Pero va Perfecta Y por último La última carta Es un Yoruba Es Rain Anda que mi pronunciación Es Vamos Para reír Una localización Uno de pool Y si un Red y Asamita Que tú controles Es objetivo De una acción directa O si es elegido Por un Mateo Salen En los términos De un referéndum político Puedes girar Esta localización Para enderezar Al Minion Al Minion Que está actuando Y Y tener Y hacer que la Que la acción O el referéndum falle Te van a poner un cosillo No espera Giro esto Y falla la acción Está votando Para quitarme Dos de sangre O para hacerme Lo que sea O para ponerme Un Merlin Lo que sea Gira esto Y falla Y solo lo usa Si la acción directa Es anunciada Cuando sea anunciada O durante el paso De votaciones De asignar votos En un referéndum ¿Vale? Entonces No está nada mal Es un pequeño salvavidas Para Para putadillas Que nos vayan a hacer A mí me parece Muy buen mazo A la altura Del mazo De los brullas Que me pareció Buenísimo Y este mazo Quitando algunas cartas Que me sobran Que bueno Que bueno Y ya es ajustar Pues me parece Muy bueno Un gran mazo Por 10 pavos Yo Os recomiendo Que si os gusta Esto Esto Asamita Bueno Asamita Que aparte de la broma Yo Para Es que yo lo veo Como tremendo ¿Dónde está Dónde está la extinción? Aquí no hay extinción Esta es Itamaturia Tremeles No me cuentes Milongas Pero Aparte de la broma Un mazo muy bueno Muy muy bueno Este Este Vanu Este Vanu Jaquín De De los New Gloob Para empezar a jugar O para Con dos de estos Ahora voy a hacer un mazo Lo Lo subiré Encadenado este vídeo Y Y a ver que sale Pero yo Os digo que Con dos mazos de estos Y O un mazo De New Blood Y uno de De esta gente De los De los Asamitas Fin Ya tienes mazo hecho Para jugar Cremísima Vamos Sin problema ninguno Mi consejo Es Un mazo De De Vanu Hacking Y dos New Blood Y ya Y fin No tenéis que gastar Un duro más En Luego lo que pasa Que no gastamos más dinero Claro Pero con eso Empezáis a jugar Y tenéis un Pedazo de mazo Pero que daba Da miedo Precisamente Ayer Yo hice una mesa Con un mazo de estos Y Estuve toda la partida Vendidísimo No me salió Justical Jugué Jugué con Vampiros Sin la Fuscación Todo el día O sea Toda la partida Estuve muy Muy presionado Muy forzado No me salían los parties Hasta el final Que logré Colompar En la partida Tenía un brulla Atrás de combate Muy fuerte Que se tuvo que revolver Atrás por unos Nefandos Y tal Bueno en fin Pero gané la partida Curiosamente Porque me salió Una política Un Ancidia Empowerment Y hice daño A toda la mesa Y pelaron los dos Que quedaban Fue un azar Un azar del destino Pero Gané la partida Con este mazo Con un mazo De estos tíos Y vamos La mano de inicio Daba ganas de llorar Y la crista igual Y cada vez que robaba Un vampiro Nada Repetido No las tenía conmigo En esa partida De esas partidas Que tú dices Joder No tengo nada que hacer Y a ver aquí Cuando me matan Y que va Al final El azar del destino Hizo que Todo se concadenara Para que La situación Hice que Me llevara yo a la mesa O sea Cosas del destino Hice punto Hice punto Hice punto y mesa En una mesa de cuatro Este mazo Es muy bueno ¿Vale? Sabiéndolo usar Es canela Muy recomendado Nos vemos ahora En el próximo vídeo Cuando monte Una braja Con dos Con dos mazos De De los Banuja Aquí Muchas gracias Disculpad Las erratas Si veis algo Me lo comentáis Y disculpad La calidad del vídeo Hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!